Un sujeto que fue detenido por el presunto robo al interior de una finca ubicado al interior de la colonia Jardines de la Patria fue vinculado a proceso por un juez y le fue dictada una medida cautelar de prisión preventiva por seis meses para el desahogo del proceso. La detención tuvo lugar la tarde del pasado viernes 5 de julio cuando el ahora imputado fue sorprendido sustayendo divisas extranjeras y relojes de un domicilio ajeno al interior de la colonia antes mencionada. En el sitio se logró la detención de Juan Jesús N. de 39 años mismo que bajo el mando y conducción de la gente del Ministerio Público fue remitido ante la Fiscalía Estatal. Informó Orlando Fernández. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. Cultura bentAK. Producción. Producto Starpa.